Valiosas coronas y adornos de oro y plata de estas imágenes santas fueron sustraídas por delincuentes acrílegos. Los templos de las comunidades de Ravira y Vichaycocha en la Serranía de Guaral fueron el escenario escogido por los ladrones para llevarse las coronas, rosarios de plata de las vírgenes, así como los marcos de oro y piedras preciosas de la sagrada imagen del Señor de los Milagros. En ambos casos, los delincuentes habrían ingresado por forados en los techos, iniciando la policía de Atillo y Guaral por la zona rural y urbana, un amplio despliegue policial para dar con la temible banda, que sería la misma que hace ocho meses robó también valiosas joyas y adornos de la parroquia San Jerónimo de Pativilca.